Hola, te habla Leonardo Mauricio Gómez y para mí es un gusto darte la bienvenida al día 3 de este reto de 7 días de cómo desenamorarte de tu ex usando neurociencia. Normalmente cuando una relación termina de manera abrupta, ya sea porque tú hayas tomado la decisión de no continuar con esta persona, o ya sea porque esta persona de la noche a la mañana te dio la noticia de que ya no iban a continuar, muchas situaciones quedan inconclusas, muchas cosas que no se dijeron a tiempo, no se hicieron a tiempo, o muchas cosas que se dijeron y se hicieron pero terminaron de una manera totalmente desastrosa, hace que queden estos sentimientos, estas vibraciones de deuda emocional. Normalmente se trabaja en dos formas distintas. Una, cuando yo siento que quedé debiendo, que no di la talla, que no hice lo suficiente, que no dije lo que tenía que decir, que no hice lo que tenía que hacer, que siento que no estuve a la altura de la relación, y entonces esto crea esta vibración de deuda emocional cuando siento que debo. Y también ocurre en el sentido contrario, cuando siento que no se me valoró lo suficiente, que no se me dio lo que yo merecía, que siento que la persona me falló, que me dañó, que hizo muchas cosas en contra mía, y entonces creo esta sensación, esta vibración interna de deuda emocional cuando siento que se me debe. En ambos casos llega, de la misma manera que los otros aspectos que hemos tratado, llega a ser destructiva si no se cierran estos ciclos correctamente. Y es que cuando tú sientes que quedaste debiendo, que no estuviste a la altura, y arrastras esta vibración a la siguiente relación, por lo general vas a hacer exactamente lo mismo, vas a repetir el mismo patrón, vas a quedar debiendo, no vas a estar, vas a estar a la altura, muchas veces vas a ser incompetente de una manera emocional, y una y otra vez vas a repetir la misma situación, de tal manera que otra vez esa siguiente persona, por lo general termine echándote, o termine terminando de manera abrupta la relación. De igual manera cuando guardas esta vibración interna, de que se te quedó debiendo, de que no se te valoró, de que no se te dio lo que te merecías, es muy probable que atraigas a tu vida personas, o situaciones, o relaciones que tampoco son sanas, porque una y otra vez vas a atraer ese mismo patrón de persona, que te daña, que te lastima, que no te da lo suficiente lo que te mereces, que no está a la altura de ti. Una vez más, porque esta vibración interna es lo que hace que se manifieste en tu realidad. Entonces, el día de hoy vamos a aprender una técnica, vamos a trabajar la primera parte de esta técnica, de cómo aprender a deshacerte de esta deuda emocional, el día de hoy vamos a trabajar cuando sientes que se te debe, cuando sientes que alguien te falló, y cuando sientes que se te quedó debiendo. Bien, vamos a comenzar. Muchas veces no me gusta usar la palabra perdón, porque la palabra perdón, cuando viene a nuestra cabeza, en realidad lo que muchas veces las personas hacen es cuando siento que voy a perdonar a alguien es como si me pusiera en una posición más alta que ella, es decir, me llego a sentir mejor ser humano que esta persona, y cuando hablo de perdonar, lo que estoy pensando es que le estoy haciendo un favor, una caridad, que me estoy de alguna manera rebajando, le estoy haciendo algo por él. Y eso, en esa situación, lo que está creando es aún más deuda. Y en lugar de ayudar a librar esta deuda emocional, lo que hace es crear más problemas. Entonces, por eso a veces no me gusta usar la palabra perdón. Y en este caso, por eso usamos el término deuda emocional y liberarnos de la deuda emocional. En este caso, lo que vamos a hacer es tomar la parte que nos corresponde de todo este asunto y hacerlo de una manera simbólica, tomar estos aprendizajes, aceptar esta situación, y no es que vamos a exonerar a la persona porque ni siquiera es posible. O sea, tú no puedes manipular al universo así lo quisieras hacer para que esta persona no recibiera lo que kármicamente se merece. No es posible. Simplemente lo que le vamos a decir al universo es yo voy a tomar la parte que me corresponde, voy a dejarle la parte que le corresponde a él para que se la lleve, pero yo voy a desvincularme de este asunto porque yo solo voy a continuar cargando lo que es mío, lo que me pertenece. Y voy a liberarlo a él de la deuda para que yo deje de sabotear mis relaciones. Eso es básicamente lo que queremos hacer en esta técnica. Entonces es tremendamente importante que lo entiendas. Y lo que vas a hacer es puedes estar sentado, puedes estar de pie. Vas a comenzar levantando tu mano más o menos a esta altura. Ponla en una posición donde sea bien cómodo para ti. Lo importante es que esté un poco arriba del nivel de tus ojos. Y esto en programación, esta posición en programación se llama visual recordado. Y estando allí en esta posición, vas a, si quieres a cerrar los ojos o con los ojos abiertos, como te quede mejor concentrarte, vas a imaginarte que la persona está allí. ¿Ok? Y entonces en este momento vas a empezar a expresar todas las cosas que sientes que esta persona hizo mal contigo. Me fallaste, me mentiste, diste cosas que nunca cumpliste, dañaste a mi familia, dañaste a mis hijos, me robaste. Y lo importante aquí es que digas absolutamente todas las cosas que tienes pendientes, que has querido decirle a esta persona, pero que ya sabes, porque no es conveniente, porque no está disponible, por la situación que sea, tienes que decírselas. En este punto te voy a pedir que te conectes realmente con todos esos sentimientos, con toda esta energía. Y si tienes que llorar, y si tienes que maldecir, y si tienes que decirle malas palabras, la cuestión es que aquí vas a sacar con toda tu energía posible todo lo que sientes que tienes que decirte en la cual esta persona te falló. Puede ser que se te ocurran tres o cuatro cosas, puede ser que se te ocurran 20. Tómate el tiempo necesario para que con toda tu energía, con todo tu corazón, desahogues toda esta carga emocional en este ejercicio, en esta simbología. Una vez le hayas dicho todo esto, señalándole con el dedo, diciéndole todo lo malo que hiciste, de la manera que lo hiciste, y cuánto me dañaste, cuánto me has hecho llorar, vas a venir a una posición que se llama sensorial, vas a colocar la mano en esta forma, más o menos a este nivel del pecho, y que quedes mirando un poco hacia abajo de esta posición, como te decía, se llama sensorial. Y lo que vamos a hacer en este caso, es que por mala que sea la situación, por más horrible que haya sido lo que experimentaste, cada situación tiene un aprendizaje. es decir, hay cosas que nacieron en ti, que notaste en ti, que no tenías ciertas capacidades que desarrollaste o que te diste cuenta que tenías que antes no tenías, puede ser parte de esos aprendizajes. Entonces, puedes decir, pero a pesar de todo lo que me hiciste acá, eso me hizo más fuerte, me hizo ver que puedo salir adelante sin ti, me hizo ver capacidades que no tenía, me hizo ver que puedo encontrar formas de solucionar mis problemas sin tu ayuda y vas a colocar ahí todos los aprendizajes, todas las cosas que vinieron a ti, positivas, que surgieron de toda esa situación, a pesar de lo que sucedió. Entonces, después de que las digas allí, también tómate tu tiempo, reflexiona para que puedas colocar allí todas estas, todos estos aprendizajes, una vez los tengas allí, entonces vamos a seguir al siguiente paso. En el siguiente paso, entonces, vamos a volver nuevamente a nuestra mano izquierda, en esta posición, vamos a recordar que allí están todas las cosas que hemos desahogado en nuestro interior y simbólicamente vamos a hacer este giro como si allí estuvieran todas estas cosas y vamos a llevar esta mano hacia atrás, como si permitiéramos que se deshicieran de nosotros y ya fueran hacia el pasado. Ya no nos afectan, ya no son parte de nosotros, simplemente lo hemos colocado allí de manera simbólica y sin mover la cabeza lo envías hacia atrás y lo dejas ir de esta forma. El siguiente paso, entonces, es que volvemos nuevamente a los aprendizajes, ¿bien? y vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos que esta persona viene, ¿ok? que está frente a nosotros. Vamos a tomar estos aprendizajes simbólicamente y le vamos a decir a la persona en voz alta, tomo estos aprendizajes como pago y te libero de la deuda. Y entonces, nos imaginamos que la persona toma los aprendizajes o acepta lo que le acabas de decir, toma estas cosas, tomas la carga que le corresponde, se gira y se va, ¿bien? es muy importante, es muy importante que digas en voz alta, tomo estos aprendizajes como pago y te libero de la deuda. Es la manera en que le vas a decir a tu subconsciente, a tu sistema, a tu cerebro que estás liberándote y estás liberando a esa persona de la deuda y que ya no tienes más la necesidad de sentir esta vibración de deuda emocional. El paso final, entonces, es que vamos a volver aquí a esta mano derecha donde tenemos todos los aprendizajes, todas las cosas que nos han hecho madurar o que nos han hecho un mejor ser humano debidas a toda esta situación. Vas a unirle ahora la mano izquierda, vas a colocarla debajo, vas a llevarlo hasta el pecho, a nivel de tu corazón con los ojos cerrados y vas a imaginarte que toda esta energía positiva, todos estos aprendizajes, todo este conocimiento se une a tu cuerpo y se esparce a través de todo tu cuerpo integrándose. Entonces, siéntelo como recorre todo tu cuerpo, como llega a ser parte de tu sistema y como llegas a integrarlo mientras mantienes tu mano fijada allí a nivel de tu corazón. Tómate 30 segundos o un minuto para sentir y experimentar toda esta energía positiva y básicamente eso sería toda la técnica en este momento para la deuda emocional cuando sentimos que la persona nos quedó debiendo. En la próxima sesión vamos a trabajar la deuda emocional cuando siento que yo fui el que fallé, cuando siento que yo fui el que herí, cuando siento que yo no estuve a la altura. Como te decía, es increíblemente importante que si no te deshaces de esta vibración de deuda una y otra vez vas a llevarte a relaciones en las cuales otra vez quedas debiendo, otra vez no das la altura, otra vez llegas a ser incompetente en cuestiones emocionales. Entonces es tremendamente importante que aprendas a librarte de estos sentimientos de deuda. Muchas veces también lo que ocurre es que siento que fallé pero siento que a esa persona a la que fallé no fue a mi ex sino fue a mi mismo porque ya me habían advertido porque las situaciones me habían mostrado unas señales muy claras de que yo no tenía que hacer eso que yo no debía seguir en esa situación que yo no tenía por qué decir esas cosas pero sin embargo a pesar de eso las dije las hice y a quien terminé dañando fue a mi mismo. Entonces esa deuda también se ve manifestada porque aunque no es a otra persona siento que debo pero a eso a quien debo es a mi mismo. Entonces en la próxima sesión vamos a trabajar específicamente como deshacerte de este tipo de deuda emocional. Espero que te haya encantado recuerda suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón rojo que encontrarás en la parte inferior de este video para que te llegue la notificación cuando suba los siguientes videos de este reto. Te hablo Leona Hombardo Mauricio Gómez y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!